Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo trofeo platino, estamos en Mafia Remake, Mafia 1 y aquí tenemos el vídeo que voy a sacar el último trofeo para que salga el platino y vamos allá, voy a poner en play, así me gusta y nada, os voy a comentar un poquito lo que me ha parecido por encima, creo que es un remake que hace justicia al juego la verdad que aunque ha pasado mucho tiempo, hay mecánicas que ya están un poquito obsoletas la verdad que el juego se siente súper súper bien vale, no es comparado con igual superproducciones de lo más puntero, no es lo mejor técnicamente sobre todo en tema de animaciones y tal que haya visto, pero la verdad que la hace frente bastante bien o sea que no penséis que está anticuado o vais a sentirlo como muy viejo o lo que sea porque sea un juego antiguo de hace ya muchos años, sino que la han renovado, la ha dado un lavado de cara que ha dado un salto cualitativo bastante grande o yo por lo menos comparado con el primero veo un salto bestial pero con su esencia lo peor que tiene sin duda es que el combate, los disparos y ya sabéis las coberturas y todas estas cosas y luego la conducción, se podría haber mejorado un pelín más, algunas físicas y tal se podrían haber mejorado pero bueno, ya digo, me ha hecho que alguna misión sea un poquito frustrante porque es un poco injusto digamos pero bueno, son sensaciones que no empañan en absoluto el buen sabor de boca que me ha dejado el juego y aquí hemos hecho el caballito que ya veis ahí, acróbata sobre ruedas, el último trofeo que nos faltaba y aquí mafioso por Antonomasia, trofeo platino número 94 si no me equivoco, ya veis ahí, bueno ultra raro esto supongo que con el tiempo igual a una persona más sacará y por cierto, por cierto, por si vosotros queréis sacar este trofeo dos consejos, ¿vale? uno, cuando terminéis el juego, ¿vale? y esto no está dentro de los trofeos, yo casi me lo salto pero casualmente lo vi por internet y entonces cuando terminéis el juego, volved al bar, al bar, bueno ya sabéis el bar que están todos mafiosos y tal, ¿no? volver ahí y habrá unas cuantas sorpresas, ya veis aquí trofeo platino número 94, ¿vale? vamos a dejarlo justo aquí para, bueno, no sé si tengo algo más grabado igual tengo algo más grabado, así que vamos a seguir un poquito más, eso, volved al bar y vais a tener unas cuantas sorpresas y además son sorpresas divertidas, ¿eh? muy muy divertidas, a mí me han gustado muchísimo así que por si termináis el juego y pensáis que ya habéis terminado, incluso si sacáis el platino todavía tenéis cositas que hacer, ¿vale? así que os aconsejo que si queréis verlo en internet o sea, jugadlo, pero si queréis ver en internet lo que es, no quiero spoilearlo por si alguno quiere que sea sorpresa o lo que sea, ¿no? pero bueno, la cosa es esa, que volváis al bar y después si queréis sacar el trofeo platino tenéis que pasar el juego en dificultad clásica, la más difícil, ¿vale? que hay partes del juego que son bastante jodiditas y, pero sobre todo, hay una parte que os va, vamos, os va a doler pasar y es la carrera, ¿vale? la famosa carrera de Mafia 1 pero en modo clásico todavía es muchísimo más difícil, ¿vale? entonces, mi recomendación, mi recomendación para la carrera es que comencéis acelerando a tope vayáis por la parte izquierda de los coches, ¿vale? y para la primera curva, ¿vale? la primera curva que es casi de 180 grados ahí mía, fijaros en el derrape que me pegué ahí justo encima del, del esto, de la boca del agua y en cuanto antes de la primera, antes de la primera curva tenéis que ponernos más adelante que el octavo puesto, ¿vale? si, a ver un momentito, que ponga aquí, joder macho, se me ha salido ahí, dejamos ahí de nuevo si veis que no sois octavos o mejores, ¿vale? repetid desde el principio, ¿vale? porque es esencial que, que seáis, pues eso, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos en esa, en esa primera curva, ¿vale? es esencial para ganar la carrera entonces, yo recomiendo que reinicie la carrera si en la primera curva no sois mejores que octavos y luego ya, aparte de eso, aprendeos bien el circuito porque el circuito te tiene que salir perfecto, ¿vale? que no te choques, no te pase nada, porque si no, eh, va a ser imposible, ¿vale? sacarlo en clásico entonces, nada, espero que os haya gustado este pequeño vídeo del trofeo platino número 94 a mí me ha encantado el juego, me ha gustado muchísimo, me ha tenido enganchado y ya digo, quitando un par de partes frustrantes porque igual, eh, los tiroteos no son del todo, o sea, podrían haberse mejorado o la conducción un pelín, pero vamos, que quitando eso, la verdad que me ha gustado muchísimo así que nada, eh, un saludito a todos ah, por cierto, y voy a decir una cosa, voy a decir una cosa es que el sacar los trofeos coleccionables de este juego la verdad que no ha sido pesado para nada y os digo por qué, lo primero cuando tenéis que repetir misiones para coger coleccionables se pueden pasar los viajes o sea, el ir con el coche de punto A a punto B se puede saltar con lo que, eh, se hace mucho más rápido el coger los coleccionables y, en ese sentido, el juego ha tenido en cuenta muchas cosas, eh para que no sea tan pesado coger los coleccionables, volver a hacer misiones y tal, entonces, un punto a favor del juego, porque eh, yo por ahora en el mundo abierto no he visto ningún juego que yo pueda hacer eso eh, a la hora de coger coleccionables, ¿no? eh, evidentemente hay juegos que puedes saltar cinemáticas evidentemente para no volver a verlas pero eso de omitir el viaje y todas esas cosas eh, de las misiones la verdad que es un puntazo muy muy bueno así que nada, sin más, quería mencionarlo espero que os haya gustado si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo y nos vemos al siguiente un saludito y adiós y adiós